¿Qué es el profeta Ezequiel? ¿Qué es el profeta Ezequiel? ¿Qué es el profeta Ezequiel? Ezequiel como Isaías y Jeremías tiene un nombre teofórico, es decir, que su nombre habla de lo que Dios le ha encomendado. Ezequiel viene de una raíz hebrea, Yezek, que significa Dios es fuerte o Yahvé es mi fuerza. Y por eso Ezequiel en toda su actividad, en su vida, en su predicación tuvo mucha fuerza con su palabra y con sus signos. Viene Ezequiel de una familia sacerdotal, es hijo del sacerdote Sadoc. Tal vez por eso dentro del libro muestra tanto conocimiento de lo que tiene que ver con el templo, con las celebraciones dentro del templo de Jerusalén, los ritos que allí se practicaban. Y también por eso es tan radical y en ocasiones un poco grosero con los sacerdotes de los dioses paganos, porque los trataba en forma fuerte. La experiencia de Ezequiel es una experiencia que se desarrolla en dos etapas. Primero siendo profeta en Jerusalén y luego siendo profeta en el exilio. Va a Babilonia para acompañar a los que han sido desterrados. Y por eso hay dos textos que marcan un poco estas dos etapas del profeta Jeremías. Quisiera que compartiéramos juntos este texto de Ezequiel 2.8 al 3.4. Donde hay una hermosa visión, Ezequiel es el profeta de las visiones, que tiene que ver con la palabra de Dios. Ustedes que siguen esta secuencia del Dabar, que se van enamorando poco a poco de la palabra de Dios, es un texto que nos conviene repasar con frecuencia. Dice Ezequiel 2.8 y siguientes. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esa raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te voy a dar. Miré y vi cómo hacia mí tendió una mano que sostenía el libro, un rollo. Lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito al revés y al derecho. Y solo eran cantos, fúnebres, lamentaciones y halles. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento. Hijo de hombre, come y llena tu estómago de este rollo que te doy. Lo comí pues y en mi boca era dulce como la miel. Y me dijo, ahora anda a la casa de Israel y diles mis palabras. Esta es una primera experiencia del profeta Jeremías que marca su inicio de predicación en la casa de Israel, allí en Jerusalén, antes del destierro. Marca una experiencia que es común ojalá para todos nosotros los creyentes. El que quiera hablar de Dios, primero tiene que alimentarse de él. Y el mejor alimento es la palabra y en términos cristianos también la Eucaristía sacramental. Aquí es muy gráfica la imagen. Dios le dice a Ezequiel, cómete este rollo, aliméntate con él, para que una vez alimentado y fortalecido pueda hablar en su nombre. Esa experiencia es interesantísima. Por eso un buen cristiano tiene necesariamente, no solamente que tener respeto, devoción a la Escritura para tenerla expuesta en casa, sino alimentarse constantemente con ella. A veces nos alimentamos escuchándola en la misa, pero ojalá todos los días también nos alimentemos leyéndola. Porque esa palabra interiormente va a ser dulzura y va a iluminar todo nuestro pensar y todo nuestro obrar. Y más adelante va a marcar el inicio de su misión ante el exilio cuando van a Babilonia, con una visión que veremos ahora más adelante, el carro de fuego que es descrito. Para algunos de aquellos que buscan misterios de los ovnis hoy por hoy, ese capítulo primero al final, donde se describe el carro de fuego con las llantas que giran hacia todos los sentidos, con las luces, con la gloria de Dios, para algunos no fue más que un ovni de la antigüedad. Para nosotros es una visión que tiene el profeta para iniciar esa tarea en tierra del exilio, para manifestar cómo Dios no está encerrado solamente en el templo, sino que va a lugares y espacios donde solamente él conoce. Esa misión que tuvo el profeta Ezequiel va a marcar un poco la corrección de las infidelidades del pueblo, pero también las infidelidades y la corrupción del clero de los sacerdotes de la época, de los dirigentes de Israel. Ezequiel va a predicar con su palabra y también con actos proféticos. Tenía una forma de ser un poco extraña Ezequiel, pero era justo en virtud del anuncio que quería realizar. En ciertas ocasiones decide quedarse mudo por meses. Otro día decidió raparse la cabeza con signos extraños. Para muchos psicólogos bíblicos alcanzan a afirmar que Ezequiel tenía problemas mentales, estados patológicos en su mente, pero más que eso, es más bien la imagen del profeta que habla con su vida, con los signos, como hoy nuestra gente entiende mejor, con signos visibles que no necesiten explicación, sino que hablen por sí mismos. Dentro de la profecía de Ezequiel marca algunos periodos interesantes de estas críticas a la gente de su época. Yo sé que muchos de ustedes, como fieles, siempre han soñado cuando van a misa, y yo sé que no lo dicen, pero lo piensan para sus adentros, y dicen, hombre, qué bueno que algún día la lectura le cayera en el cura, porque es que siempre que nos predica es para darnos palo a nosotros. Y Ezequiel tiene uno de esos textos donde se le da palo a los pastores de Israel, el capítulo 34. Dios está hablando en oráculo y dice, háblale y dile a los pastores de Israel que tengo muchas cosas contra ellos. Es una hermosa parábola muy fuerte para la época, que es aplicable hoy también para nosotros. La imagen de aquellos pastores que en vez de pastorear y proteger al rebaño, las han desatendido, no han curado la herida, no han defendido aquella que está en peligro, han abusado de esas ovejas porque se han alimentado con la leche y se han beneficiado con la lana que la han esquilado. Y luego dice más adelante, yo le quitaré mis ovejas de las fauces de sus pastores. Es una imagen muy fuerte. El que estaba llamado a proteger se ha convertido en lobo y en fiera. Tiene que llegar Dios a arrebatar las ovejas de las fauces de los pastores. Era una crítica muy fuerte que en la época tenía mucho sentido y hoy lo puede tener también. Frente a algunas realidades tristes que tienen que experimentar la vida de fe, el cristianismo, la iglesia católica, frente a tantas realidades de abuso, de delitos contra menores, de realidades extrañas, delicadas, graves y dolorosas. El Señor vuelve a pastorear y queda un poco un resto de pastores sensatos que llevan adelante la obra en Israel. Ezequiel tiene un temperamento bien particular. Es un hombre no tan simpático como lo fue el profeta Jeremías, como más cercano a su pueblo. Él tenía una moral, Ezequiel, demasiado rigurosa. No admitía desviaciones ni a derecha ni a izquierda. Por eso, él no ponía el corazón delante, sino la lógica. Primero, la razón que el corazón. Era un poco el lema del profeta Jeremías. Algunos lo tiendan de ser intransigente a nivel moral, pero con un buen sentido y buen objetivo. Y era que la justicia de Dios y el cumplimiento de los preceptos de Dios siempre estuviera a la mano de cada uno de los creyentes. Hoy tendríamos que decir que Ezequiel influyó muchísimo a nivel positivo en aquellos deportados que estaban en Babilonia. Gracias a su predicación, muchos nunca perdieron sus valores de fe, que fácilmente se pueden perder cuando uno sale de casa. Y aquellos que estaban lejos conservaron y añoraron, se llevaron a Jerusalén en la mente y en el corazón, cosa que no hicieron los que se quedaron ahí en la tierra. Estos añoraban, recuerden esos salmos donde dice, con nostalgia de Sion nos sentábamos a llorar y cantábamos los salmos, añorando algún día regresar, llevaban a Jerusalén y al templo en el corazón. Estilo en la escritura de Ezequiel, es un estilo muy gris, muy plano, muy frío, pero tenía mucho que ver con la experiencia histórica que estaba viviendo el pueblo. Tiene allí un poco elementos de mucha fantasía, fantasía, pero para dar un mensaje concreto al pueblo en su situación concreta. El carro divino que hablábamos al inicio, que es un poco la imagen de la gloria de Dios, que se entiende en el original hebreo como la Merkabá, donde este carro se mueve en todas las direcciones en forma libre e independiente, pues era justo para manifestar eso. Dios no se deja encerrar en un lugar, ni en una nación. Dios va donde Él quiere porque es el Todopoderoso, el Omnipresente, presente en todos los lugares, el Omnisciente porque todo lo sabe. Es un poco la imagen de ese carro de la gloria de Dios que encontramos allí dentro del profeta. Ahí al final del libro, en el capítulo 36 y 37, una imagen que también vale la pena que en este tiempo de cuaresma que estamos viviendo lo podamos recordar. Aparece en el capítulo 36 una imagen donde el pueblo necesita ser reunido y congregado y en medio de esa congregación que el Señor quiere realizar, pues le va a hacer exigencias al pueblo. Y la exigencia es, si el corazón ya no funciona, hay que hacer un trasplante. Y ahí es donde decimos al Señor, arranca de nosotros el corazón de piedra y colócanos un corazón de carne. Recordemos que para los judíos el corazón es la sede de las decisiones radicales de la vida. El pueblo ya no tenía libertad para elegir, se había empeñado totalmente a estar lejos de Dios. Ahora se le pide, si no, no que haga unos arreglitos en el corazón, sino que haga trasplante para que el corazón vuelva a decidirse por Dios y pueda obrar siempre por el Señor. En el capítulo 37 aparece una imagen muy plástica donde el Señor le pide a Ezequiel que vaya a un valle enorme lleno de huesos humanos, una osamenta, un valle lleno de huesos dispersos. Y le dijo al Señor, predícale esos huesos. Y el profeta no dijo, pero para qué Señor si no hay más vida. Él obedeció fielmente. Y cuando comenzó a predicar, comenzó a ver que los huesos comenzaron a juntarse y a armar esqueletos. Y siguió predicando y esos esqueletos comenzaron a coger músculo y piel. Y siguió predicando y ya eran personas pero sin vida. Esta fue la tarea del profeta. Luego entró Dios y sopló aliento de vida. Es como una imagen de la recreación, volvernos a hacer. Y luego le decía, así está mi pueblo, como esos huesos secos sin vida. En virtud de escuchar la palabra, constante y permanentemente, eso nos devuelve la vida. Pero no depende del predicador, depende del Espíritu de Dios que va detrás de él. Y por eso es el Espíritu vivificador. Vivificador, así lo decimos en la profesión de fe, en el credo, que conocemos como credo largo. Cuando hablamos del Espíritu Santo decimos Señor y dador de vida. Por eso del Espíritu brota la vida. A nosotros hoy como iglesia, como ministros, ustedes como laicos, tienen la tarea de anunciar y de predicar. El Señor hará el resto. ¿Qué es el resto? Infundir vida. Hoy le pedimos al Señor que, siguiendo al profeta Ezequiel, también todos seamos exigentes en el cumplimiento del Señor. Rigurosos para no ser complacientes ni permisivos en nuestra vida con nuestros pecados. Yo siempre les digo a mis fieles, uno no puede sentarse a tomar café con la tentación y el pecado. Hay que romper de raíz si estuvo en la predicación de Jesús. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo son ocasión de pecado, córtalos y tíralos. Así era Ezequiel, radical. Aquello que no me conviene y me aleja de Yahvé, hay que cortarlo para siempre. Ese seguimiento del Señor con esas exigencias tan particulares son las que la palabra de Dios en virtud de la profecía de Ezequiel nos invita a vivir. Que tengan un buen encuentro con el profeta, una lectura sosegada para que estos textos sigan llenando la vida y el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!